Rock and Pop, la rockstar de las radios. El equilibrio entre dejar morir y amar, me está matando. No saber dónde, no saber por qué, me muero en vida y me doy cuenta que todo termina. No saber dónde es, no saber por qué, todo lo que quiero se me va. Voy caminando y me doy cuenta que no estás, solo recuerdo que algún día volverás. Hacer la luz que ilumina mis sentidos, que me da la fortaleza y el calor que tanto necesito. No saber dónde, no saber por qué, me muero en vida y me doy cuenta que todo termina. No saber dónde es, no saber por qué, todo lo que quiero se me va. Y no vuelve a ser igual. Todo lo que quiero es un minuto de silencio hoy. Todo lo que quiero es un minuto de silencio hoy. Todo lo que quiero es un minuto de silencio hoy. Todo lo que quiero es un minuto de silencio hoy. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Rock and Pop, la rock star de las radios